El café de nuestro país, ¿qué lo hace especial? Bueno, primero que nada, tenemos cuatro regiones cafetaleras que son completamente distintas. Entonces, si probamos un café de oriente, de occidente, del centro, incluso de la región andina sur o la región andina norte, son completamente distintas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cada terroir tiene su imagen. Eso por primer lugar. Segundo, estamos al oeste de Colombia, al norte de Brasil y en la misma latitud de Etiopía. ¿Cómo no vamos a tener un buen café? Les menciono Etiopía porque Etiopía es donde está científicamente comprobado que es la primera planta de café en el mundo. O sea, prácticamente estamos en la misma latitud, en el mismo lugar, en el mismo clima. Entonces, allí también tenemos una magia. Otra cosa importante y aquí lo voy a asociar con el cacao. Está comprobado científicamente que la primera planta de cacao del mundo es del sur del lago de Maracay. Entonces, tenemos un terroir que creó el cacao. Que creó ese cacao tan fino. También tenemos un terroir para el café. Y otra cosa que esto sí creo que no le mencionó ni siquiera a Víctor. Los caficultores venezolanos. Los caficultores venezolanos todavía no son los mejores del mundo, pero son los más apasionados. Entonces, aquí tenemos un cóctel extraordinario para poder tener un excelente café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!